Cuando nosotros empezamos con un problema de diseño y queremos trabajar con un proyecto, en este caso una tesis de un trabajo final de la Facultad de Diseño Industrial, tenemos que generar un producto viable, verificable y cuantificable que se tiene que desarrollar, pero en relación a qué? Al contexto que está determinado o al usuario y ahí comienza a determinar la funcionalidad, la ergonomía, la morfología, la tipología, el proceso productivo, lo análisis de costo, el mercado y todo lo que conlleva para desarrollar el producto. Pero si a vos te dan un tema para abordar en el caso que vos tenés de construcción y vos ponés 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es la secuencia 1, 2, 3, 4, 5, de cómo construir una pared, un muro, que es el operario va, lleva con las herramientas, el segundo va, descarga, acá utiliza tal herramienta, acá sube, acá pone la línea, acá pone el otro tipo de línea de pared, después limpia y todo eso. No, esto es una secuencia donde se determina, pero estamos hablando de algo macro. ¿Qué significa? Cuando nosotros trabajamos con macro, hablamos algo de general. Por ejemplo, hace años, hace cuatro años estaba otro docente como titular y dijo, hagan todo de medicina. Bueno, pasa lo siguiente, que comenzaron a investigar el área médica y dijeron área médica. ¿Qué hay? Ciertos doctores, hay ciertos médicos, hay ciertos hospitales públicos, privados, en el área, área de quemado, área de operación, área de embarazo, área de todo lo demás, y comenzaron a analizar, 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 y cuando se dieron cuenta, analizaron tres meses todo lo que es área salud, que es en vano. ¿Sirve? Sirve. Pero nosotros tenemos que determinar en un problema específico a nivel micro. ¿Qué significa? Por ejemplo, vos me decís, el problema que se radica más en esta secuencia, que yo tengo que levantar la pared con andamios, y no hay un producto diseñado que determine mayor facilidad de traslado, menor peso, y buena relación ergonómica. ¿Cuántas personas lo van a usar por día? ¿Cuánto va a ser la secuencia de día? Ese pseudo andamio que vamos a diseñar para subir y bajar. ¿Cómo va a estar determinado? ¿Quién lo va a usar? ¿Cuántas horas lo va a usar? ¿Cómo lo va a usar? Que todo esto tendría que estar definido directamente desde acá, y hacer una secuencia de uso del problema. Por ejemplo, actualmente en el mercado utilizan productos de andamio para ciertas circunstancias, para cierto tiempo, para cierto peso de ladrillo, que en esta secuencia existen estos costos. Por ejemplo, uno de metal, uno de plástico, uno con una maquinaria, otro para emprendedores, otro para grandes empresas. ¿Para quién? ¿A qué usuario va dirigido ese producto? Eso se llama ingeniería inversa o estudio de mercado, o lo que ustedes llaman plataforma de producto. Esto es lo que yo tengo que determinar la secuencia. Vamos a poner un ejemplo. Un nivelador que separe los ladrillos. La otra vez estaba viendo un diseño que es bastante interesante, que es esto, que es este ladrillo, que está determinado por una chapa plegada que divide las líneas y los estándares. Y esto, mientras va rellenando con el cemento, va moviendo y trasladando. Por ejemplo, si quiero diseñar eso, ¿no? Y acá dicen, bueno, es muy difícil y esto en vez de llevar una hora, tendría que llevar a 10 minutos. ¿Cómo lo hago? En vez de utilizar 5 herramientas, puedo hacer diseño integral y utilizar una herramienta que se desplace mientras vaya desplazando, vaya nivelando el cemento y vaya determinando el espacio para poner el próximo ladrillo. En lo que sería tu secuencia de uso, estaría también determinada en relación a esa función. ¿Se entiende? Si nosotros determinamos la relación en cuestiones de ese problema que está acá definido, tenemos que desarrollar ahí, ¿no? Directamente de cuántas empresas construyen en Argentina, en cuántas provincias, cuál es el sindicato, cuánto son las horas de hombre. ¿Puede ser la hora de hombre que sea un número cuantitativo para verificar? Sí, ¿por qué? Porque vos decís, esto entre subir y bajar cuesta tanto la hora. Eso puede reducirse en costo y el producto puede encarecer porque está generando mayor prestación de funciones. Eso es lo que tengo que hablar cuando diseño un producto y no de un ladrillo de cómo se va colocando porque eso lo podés sacar desde internet y poner esa secuencia de uso como el PDF que me mostraste. Tengo que hablar acá números cuantificables, la morfología, la ergonomía de la persona, de cómo se... cómo es la postura. Si hay una fatiga, cuánto es la secuencia de uso, cuánto se mueve, cuánto rota, cuánto gira, cuánto... cuánto peso ejerce, cuánto peso voy a bajar. Esos son condicionantes que yo voy a comenzar a determinar en fase 1 como en fase 2. Pero si yo me adelanto, tus docentes se van a dar cuenta que ya tenés un problema y no te van a estar corrigiendo. Sí, a mí me gustaría que diseñes acá cuando inician la obra o no, cuando finalizas. O diseñame todo que van a haber docentes que te van a decir eso. ¿Por qué? Porque no. La mayoría de tus docentes no diseñan productos reales, sino que ven más cualitativamente para que pueda usted ejecutar un proyecto y después recién en fase 3, fase 4 estarían generando verificaciones y validaciones. Es por eso que es muy importante que vos ya te comiences a enfocar. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de unos alumnos. Están haciendo un problema del sistema urbano de limpieza en ciudades grandes. Bueno, ¿cuántos empleados hay? ¿Quiénes trabajan? ¿Cuánto se les paga? ¿Cuántos son los contenedores? Voy a hacer... ¿Vinieron con un problema? No, queremos limpiar las veredas porque sea más rápido. Bueno, vamos a comprar... Vamos a hacer un camioncito. No, vamos a hacer que el mismo operario trabaje con un contenedor. No, vamos a trabajar con la pala. No, vamos a hacer agrandar la escoba. Si no saben en qué tema van a ejecutar este proyecto, realmente van a seguir investigando lo macro. Es lo que te está sucediendo a vos. Si vos determinás en cuestiones macro, en ningún momento vas a decir No, el problema es en la pala. Que la pala tiene un costo elevado, se rompe, cambia cada dos meses, no cumple la función, la estructura es de madera y es el problema que tengo que diseñar acá. El profe te viene y te dice No, a mí me gustaría que me diseñes el contenedor. No, pero yo en ningún momento nombré un contenedor porque no es mi problema. Bueno, un camión tampoco, porque tampoco es mi problema. Tenés que especificar qué herramienta y en qué secuencia de uso te vas a desarrollar y hacerlo cada vez más detallado y definido. Si yo vengo y digo mi primera etapa de fase 1, fase 2 de decir, no, bueno, voy a resolver cuestiones de construcción y no sé qué voy a definir. Te estás equivocando ahí. Una, por empezar, no tenés problema, no tenés problema de diseño que está determinado con condicionantes y funciones principales porque lo que vas a diseñar tiene que tener sí o sí una función principal. Es por eso que no estás condicionado a diseñar un producto. No sabes ni siquiera el mercado, no sabes los costos, no el usuario, ni el operario, ni los procesos productivos, nada, porque todavía no estás determinado y seguís en algo global. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Por ejemplo, el desesto de basura dice, temática barrido manual, vial. O sea, estoy condicionado que va a ser vial. El profe no puede venir y decirme y si yo lo quiero hacer en mi casa. No, no dice doméstico, dice vial. Desde tu tema ya tiene que condicionar a quién va dirigido y para quién voy a diseñar. Título de dispositivo de asistencia a la actividad del barrido manual, vial de sectores urbanos. Manual. Si saco lo manual, viene el profe y me dice no, que sea un transporte eléctrico. No, manual, ya está condicionado. Bueno, me podés venir y cambiar. ¿Cuánto es el traslado del dispositivo? 3 kilogramos de empuje, tracción, dispositivo 46 kilogramos, que sea una herramienta de 17 kilogramos de traslado de dispositivo. Y acá comienzo a determinar la secuencia de uso y no desde que el operario llega, se acomoda. No. ¿Dónde está el problema? El problema está acá. Al usar, al trasladar, ese es el problema. ¿Cómo es las cuestiones de contexto? Bueno, ¿cuántas personas trabajan? ¿Cuánto cobran por hora? Pero dependiendo al trabajo que estás haciendo, que es muy delicioso, en relación al de levantar ladrillos, al colocar el ladrillo. No es lo mismo que venga una persona y te diga bueno, quiero trabajar con otro tipo de material que uno es en seco y otro es en húmedo. No. Quiero trabajar en seco. ¿Cobran lo mismo? No, no cobran lo mismo. ¿Este dispositivo sirve para seco? No, está directamente definido en mi temática, en mi problema, en mi condicionante, que es para tal ladrillo, tal ladrillo estándar, que tenés que determinar qué ladrillo va a trabajar. Pues no es lo mismo que vengan y te digan si estoy resolviendo esto con este andamio de ladrillo, pero ese ladrillo no lo utilizo yo. ¿Es estándar para ese o es para 5, para 6? Pero hay 50.000 ladrillos en el mercado. ¿Para cuál ladrillo? ¿Cuál es el que más se utiliza? El 70% de ladrillo se utiliza con esta tipología, el 30% de esto, el 10% voy al 5%, voy al 30% o voy por el 70%. No tenés un análisis previo porque todavía no sabes cuál es la condicionante que está determinada en relación a tu problema de diseño de producto. Barrido. Acá es donde vos tenés que determinar problemas, la carga, el peso, cuánto ejerce, cuánto traslado, cuánto manipulo, cómo levanto, cómo se restringe. Ahí en esas cuestiones ya el docente te puede decir sí, mira, acá hay un problema ergonómico que podemos resolverlo con otro material que pese mucho menos y acá hay un problema funcional que en este caso tiene que ver por condiciones directamente del producto, que el producto tiene una estructura de metal, puede hacer una estructura directamente de plástico reforzado y eso es lo que tenés que tener en cuenta cuando generes una tesis. ¿Entendés?